¿Qué hay? Una que me dijo un colega que me metiera en la página esta a echar un vistacillo y bueno, casi me parto de la risa, que sois una panda de aficionados. ¿Festivalero? Mi vida está marcada por los festivales, me los he vivido todos. Este, el festival del agua, no os imagináis la que cayó. Bueno, bueno, caía, caía, me pasé tres días y tres noches sacando agua de la tienda de campaña con el vaso de cachi. ¡Flipas, colega! Vaya que parecía que estábamos en la peli esta del Waterworld, buscando la tierra seca. Bueno, este, este, el festival de la movida. ¡Flipas! No sé qué problemilla hubo ahí, que el cabeza de cartel no tocó, no sé todavía muy bien por qué, que se lió parda. La gente arrasó con todo. Bueno, bueno, se lió, pipa. Bueno, con decirte que le prendieron fuego hasta el carrito de los gofres, flipas, tío, menuda imagen. El carrito ahí encendido, bajando la cuesta de Tometera. Menuda pasada. Bueno, bueno, que me han dicho que dais unas entradas o no sé qué para unos festivales. ¿Sabéis lo que os digo? Que a mí me da igual, porque pienso ir a todos. Lo que no tengo muy claro es si vosotros querréis estar allí sin mí.